La presencia de todos ustedes, de todas las comunidades, sé que vienen dejando muchas actividades que realizar, posiblemente para venir a escuchar un discurso mal hecho, con palabras incoherentes. De antemano les agradezco mucho y les agradezco su presencia. Muchas gracias por estar aquí, todos ustedes. Yo soy originario de la Mixteca Baja de Tepeji de Rodríguez y he radicado 27 años en el municipio de Tepeji. Y nosotros procuramos echarle la mano a esta gente porque es la que necesita del apoyo de otros. Bueno, mis hechos han sido gestionar para mucha gente de la Mixteca Alta, de la región de Tepeji, pues distintas obras, desde perforación de pozos, mercados, carreteras, techados de escuelas, de plazas cívicas, de canchas públicas. Hemos trabajado en el adoquinamiento de calles, sistemas de agua potable. Todo esto lo hemos hecho. Hablar del licenciado Lisandro Campos Córdoba es hablar del amigo de los pobres de la Mixteca Poblana. Él, con su gran liderazgo, buscó los medios para la perforación de este pozo que está a mi espalda y él mismo buscó también los recursos para su equipamiento. Lo estimamos mucho porque se vio obras grandes. Para nosotros es grande. Al ver esta calle que estaba horrible, se propuso hacer algo y aquí lo tenemos. Aquí está, aquí lo estamos viendo en hechos. Y así queremos con demás gentes que vean que esta persona sí siente por el pueblo de México y sí ve por las necesidades que tenemos. Comenzó cuando estuvo su campaña, que andaba en su campaña. Él nos prometió que si él ganaba la campaña, nos prometió el techado. Y gracias a su esfuerzo sí lo cumplió. No había obra en tantos años y con él sí hubo obra ya. Fue la carretera, fue el adoquin, fue la represa. Y en ese entonces fue cuando se empezó también lo del pozo. Encontramos un pozo después de mucho tiempo que andábamos buscando el agua. Esto también se construyó ya, digamos, en la salida del tiempo del presidente auxiliar que estaba entonces. Se construyó esto tanto que ya no alcanzaba el dinero para terminar la obra. Aún así se terminó gracias al licenciado que prestó la lana, aunque no había, pero él vio de dónde lo sacó, pero lo prestó y se terminó la obra. Nosotros estábamos caídos porque no teníamos obras. El gobierno siempre nos prometían, y más principalmente a las municipales, que prometían y nunca llegó la realidad. No nos dieron obras ni nada. Hasta que llegó don Isandro, que ha apoyado a través de la organización, ustedes saben, más que nada. Y ese fue el que levantó a nuestros pueblos a través de obras, así como pavimentaciones, como obras, aulas, ampliaciones de luz. Y hoy las obras que se están viendo, que ustedes ya no están viendo. Allá, yo soy de Chapultepec, también hacían, tenemos presidencia nueva, tenemos aulas nuevas, cambiaron de lugar y pavimentación en casi todas las calles. Música Entonces, la diputación va a ser un instrumento que vamos a poner al servicio de los pueblos. Para que trabajemos con los pueblos, para que trabajemos con los pueblos. Eso es lo que vamos a hacer con la diputación. No duden, no tengan temor en acercarse con Isandro. Después del primero de julio, él los encabezará, él los escuchará y él trabajará con ustedes. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, quiero ser diputado porque creemos que la diputación debe de servir como un instrumento para poder lograr beneficios para la gente, poder ir a gestionar a las dependencias, tanto estatales como federales, obras para las tres regiones que componen al municipio de Ajalpan, la Mixteca, la parte del Valle de Tehuacán y la parte de, o el Valle de Ajalpan y la parte de la Sierra Negra. Él sería, es una función de los diputados el gestionar y el utilizar la diputación para lograr cosas para la gente humilde. El licenciado Isandro fue la persona indicada, no nos equivocamos y estamos seguros de volverlo a apoyar ahora en su candidatura para diputado federal. Tula le agradece y estamos con él. Lo apoyamos 100%, incondicionalmente, porque ese hombre habla muy fuerte, pero yo creo que habla más fuerte sus hechos, o sea, sus obras. Pues seguiremos apoyando, porque si es que lo que se ha comprometido, lo cumple. Ahora que se va para acá, que es candidato para diputado federal, con más razón lo vamos a apoyar, porque sí nos ha apoyado. Es el único presidente de la historia de toda la todos los presidentes de Tepeji que ha habido, el que más nos ha apoyado y el que siempre nos va a apoyar. Y yo pienso que el licenciado es una persona que sí nos va a ayudar a todos, principalmente al campo que está totalmente abandonado. No solamente la gente campesina, sino también los obreros, también aquí podemos decir que él, él ayudó a mucha gente. Estamos al 100% apoyándolo y viendo a las personas que no simpatizan con él, lo estamos hablando, diciéndoles que las obras hablan por sí mismos. Que oiga la ciudadanía que la verdad, necesitamos obras aún más y queremos que él siga adelante y lo vamos a apoyar como candidato de diputado federal. Sabemos que algo nos va a traer, entonces pues le vamos a dar nuestro voto para que en esta elección ojalá se quede como diputado federal, ¿verdad? Vemos las obras que él ha hecho, yo creo que la gente estamos con él porque es un hombre de trabajo, es honrado, es honesto y todos tenemos que apoyarlo. ¿Cómo? Con nuestro voto. Y les estoy diciendo que voy a trabajar con ustedes y que me voy a quedar a vivir aquí en Ajalpan y que los voy a encabezar en sus demandas es porque así lo voy a hacer. ¡Gracias!